Les contamos de cerca la Semana Santa. Este jueves el programa Aquí y Ahora les llevará a casa la procesión de las lágrimas en Alcalá de Gurrea. Será a partir de las 11 de la mañana en una edición especial. Si no quieren salir a la calle a las 6 y media de la tarde, nosotros les mostraremos algunas de las procesiones más señaladas de estos días. Ya por la noche llegará el momento más esperado. El romper de la hora del Bajo Aragón, desde Andorra, para emocionarles a todos. Ese mismo sonido se lo ofreceremos la mañana del Viernes Santo. Desde la Plaza de España de Calanda, los tambores y los bombos retumbarán al unísono. Seguiremos con la procesión de las Siete Palabras y la del Santo Entierro de Zaragoza. Podrán ver las entradas y salidas de la Iglesia de San Cayetano, siempre que quieran, a través del streaming de Aragón Noticias. Y para completar la oferta, Aragón Radio estrenará dos documentales sobre la Semana Santa en nuestras tres provincias. Tampoco faltará el buen cine, con títulos como Cleopatra o la caída del Imperio Romano.